Ya no estás mis a mi lado, corazón, en alma solo tengo soledad Que si ya no puedo verte, porque Dios me hizo caerte, por hacerme sorper más Siempre fuiste la razón de majestad, adorarte para mí, para el guión En tus besas encontrabas el calor que me mudaba, el amor y la pasión Que esa historia del amor concuerda igual, que me hizo comprendiendo el viento y el mar Que dió luz a mi vida, apagando el despés, aquí vida tan oscura, sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de majestad, adorarte para mí, para el guión En tus besas encontraba el calor que me mudaba, el amor y la pasión